¡Hola almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular y estéis brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma, la saga que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y concretamente hoy os voy a hablar de los principios de la saga de Vuelvete Millonario, que es un complemento a la saga de la voz de tu alma, aplicando los mismos principios, pero enfocada en el área de los negocios. La saga de Vuelvete Millonario se compone de Vuelvete Millonario, Vuelvete Imparable 1, Vuelvete Imparable 2, Cómo atrae el dinero, que este se complementa también con la saga de la voz de tu alma, y Marketing de Clase Mundial y 101 Creencias Millonarias. Ahora, es muy importante que entendáis que nosotros tenemos tres áreas maestras, que son salud, dinero y amor. La mayoría de las personas fallan en todo, pero el área que tienen más débil es esta, como era mi caso. Y digo era porque, gracias a los principios que ahora enseño, lo solucioné. Y me volví millonario, haciendo lo que amaba y ayudando a los demás. Quiero ayudaros a mejorar este área. Y hoy, concretamente, os quiero hablar de uno de los principios que aparecen en el primer tomo de la saga de Vuelvete Millonario, que se llama igual Vuelvete Millonario. Y es un principio fundamental. Y es que siempre, 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 desde donde estás, a donde te gustaría estar, hay una cosa que se llama peaje o el precio a pagar. Y la mayoría de las personas fallan en esto. Así de grande sea el lugar donde quieres estar, así de grande será el precio que tienes que pagar. Y no hay más. No hay más. Esto, pagar este peaje, requiere intensidad, frecuencia y tiempo. Intensidad, frecuencia y tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos el tiempo, dependiendo de lo alejado que estés de la línea de la vida donde se cumple esto en tu área económica, pero no sabemos el tiempo. O la intensidad, o sea, el máximo tiempo posible. Por eso siempre os hablo del coeficiente de imparabilidad. Tienes que ser imparable, porque si te paras, en mitad del tiempo no lo lograrás. ¿De qué te sirve meterle mucha frecuencia, mucha intensidad, si lo vas a dejar a medias? Por eso hay que ser imparable. Ok. Ahora, durante el máximo tiempo posible, y el tiempo posible, ¿quién lo va a marcar? Pues, tu resultado. Cuando lo obtienes, ya está. Si no lo obtienes, sigue. ¿Cuánto tiempo voy a tardar hasta que lo obtengas? Ahora, intensidad, ¿qué significa? Máximo esfuerzo, máxima dedicación. Máximas horas. Y dentro de esas horas, máximo, como decía San Pablo, orar sin cesar. Estar presente, enfocado, y tomando acción masiva en ese punto en concreto. ¿Y frecuencia qué significa? Rapidez. Rapidez. Lo que una persona hace en un día, tú lo haces en una hora. Frecuencia. Intensidad. Intensidad tiene que ver más con la efectividad en lo que estás haciendo. Muy intenso, muy efectivo, muy eficaz, muy eficiente. Tiempo. Es la línea del tiempo. Todo el tiempo que sea necesario hasta que lo consigas. Y no hay atajos. Si tú estás aquí, y alguien te pone aquí, de golpe, sin pagar el precio o el peaje, estarás viviendo un espejismo en el desierto. Pero este espejismo en el desierto no es la tierra prometida. Y la mayoría de las personas creen que este espejismo en el desierto es la tierra prometida. Voy a ponerte un ejemplo. No sé si conocerás. Si eres español, pues seguramente sí. Si eres latinoamericano, pues algunos sí, otros no. Pero hay un programa aquí en España que se hizo muy conocido. Me parece que la primera edición fue en el año 2001. Que se llama Operación Triunfo. Y de ahí, pues, nacieron personas como David Bisbal. Quizás es el que más conocéis internacionalmente. David Bisbal, David Bustamante, Chenoa. Salieron grandes artistas, muy grandes artistas. En ediciones posteriores, no sé si fue en la quinta edición o por ahí. Porque en la segunda edición, pues, salió Manuel Carrasco, que también es muy conocido aquí en España. En la quinta edición salió un artista que se llama Pablo López. Y Pablo López fue muy criticado por algunos miembros del jurado. Entonces, ahora os voy a decir, Pablo López actualmente, este año ha estado en una gira que ha durado un año entero, donde ha llenado estadios. O sea, impresionante. Un éxito arrollador. Como muy pocas personas tienen en el mundo. Y ahora, cuando Pablo López salió de Operación Triunfo, año, me parece, Pablo, antes de entrar en Operación Triunfo en el programa, había estado tocando en hoteles, el piano. En hoteles, en bares, en donde sea. O sea, que se había forjado. Él, ante todo, es músico. y después fue compositor. Músico, compositor y, por supuesto, cantante. Artista, vamos. La cuestión de todo esto es que él dijo, en una entrevista, que cuando salió de Operación Triunfo, la marca Operación Triunfo, que pertenece a Yet Music en the Mall, había creado el formato de la Academia de Operación Triunfo y el formato de conciertos una vez pasaban por la Academia. Entonces, hacían una gira de conciertos. Entonces, en una entrevista posterior, le preguntaron qué sintió al pasar de ese programa de tocar en bares o tocar en pianista de hotel a, de repente, llenarse en un estadio con miles de personas. ¿Sabéis qué dijo Pablo López? Que él sintió que eso no le pertenecía. Y fue muy inteligente. Y por eso hoy tiene el éxito que tiene, porque no buscó el atajo. Él sabía que ese éxito le pertenecía a la marca Operación Triunfo, pero no a la marca Pablo López. La gente no iba a ver a Pablo López, iba a ver a la marca Operación Triunfo que englobaba un montón de artistas. Y con la humildad que caracteriza a los grandes, dejó todo eso y volvió otra vez a los hoteles a labrarse por sí mismo su propio futuro, trabajando muy duro y sabiendo que no hay nada a cambio de nada. Sabiendo que una exposición en un programa para la mayoría de las personas ignorantes de los principios universales dicen ya está todo hecho. A partir de ahora ya conciertazos, llenos y tal porque he salido en un programa. Él sabía que no. Era una persona tocando de pies en el suelo, conociendo de verdad lo que hay que hacer. ¿Y sabéis qué hizo? Después de salir de Operación Triunfo y tener un éxito increíble, impresionante y llenar estadios junto con sus compañeros, volvió a tocar en el hotel. Hace falta tener humildad para hacer eso, ¿verdad, chicos? Y todavía hay personas que dicen yo llevo tantos años trabajando, me merezco esto ya. No, no, no. Si no lo has hecho antes, lo tienes que hacer ahora. Hay un vídeo de Pablo López que aparece primero llenando todos los estadios con un éxito increíble y después te muestra a un niño de cinco o seis años tocando el piano en una casa. Pues entre este niño y este han pasado veintipico años. Veintipico años de entrenamiento fuerte y duro. Ahora, ¿qué os quiero decir? Que si de aquí a aquí, del niño al éxito, hay veinticinco años de frecuencia, intensidad y tiempo, si tú ahora, por ponerte un ejemplo, tienes treinta o cuarenta o cincuenta años, tienes dos opciones. O llevar la misma frecuencia, intensidad y tiempo que una persona que empezó con cinco años y lleva veinticinco años haciéndolo y ahora tiene un éxito increíble porque lleva veinticinco años metiéndole en frecuencia, intensidad y tiempo, lo cual te va a durar veinticinco años lograr el éxito y ¿sabes qué va a pasar? Que no lo vas a hacer. ¿Por qué? Abandonarás antes, te rendirás antes, te aburrirás antes y te justificarás antes porque no lo harás. O la otra opción, que es toda la frecuencia, intensidad y tiempo, o sea, toda la dedicación que una persona le pone en veinticinco años, plantéatela en cinco años. ¿Y cómo se hace eso? Tiene que ser una divina obsesión. máxima prioridad o no lo vas a lograr. Garantizado. No hay atajos. Estamos en esta sociedad lleno de personas que te dicen vente a mi negocio que lo vas a conseguir, es súper fácil, lo vas a hacer en tres años o en un año o en seis meses. Mentira. mentira. Y chicos, os quiero ayudar, ¿eh? Cuanto antes dejéis de negociar el peaje, antes lo lograréis. Mientras negociéis el peaje, el precio, no lo lograréis. Deja negociar el precio y empieza a pagar el precio. Haz lo que sea necesario. Todo lo que no has hecho en el pasado lo tienes que hacer ahora. Os voy a poner otro ejemplo. En el pasado sabéis que he sido deportista de élite, ¿verdad? Y yo empecé desde los seis años hasta los veintiocho años entrenando entre seis y ocho horas al día. Sacrificando la mayoría de fines de semana, fiestas, todas las cosas que hacían los chavales de mi edad. Despertándome a las 5.30 am para ir a entrenar. Volviendo a entrenar al mediodía sobre las 13, 14 horas y después a las 16 horas otra vez. Tres entrenamientos por día de lunes a sábado y los domingos competición. Y después de veintiocho años, o sea, de veintidós años, después de veintidós años haciendo esto, de repente digo, oye, ¿sabes qué? Ahora quiero ser formador, quiero ser escritor y quiero impactar al mundo con mi mensaje. Quiero llevar este mensaje y quiero contarles la verdad a las personas de lo que he aprendido. ¿Y sabéis qué pensó mi mente al principio? Dije, oye, yo ya he pagado el precio y el peaje, ¿eh? Así que ahora, universo, ponme una editorial, que me hagan todo y hazme famoso, millonario, exitoso y que todo el mundo me conozca y poder ayudar a millones de personas porque yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Pues antes no me di cuenta de que esto era una mentira que me estaba contando porque me lo habían enseñado personas que vivían esa mentira y que no tenían razón, pasó mucho tiempo, tiempo que perdí, por cierto. Y quiero evitarte que tú pierdas ese tiempo también. No importa lo que hayas hecho en el pasado, si en el pasado lo has hecho y has pagado un precio y un peaje, pero lo has hecho en otra cosa, te puedes beneficiar un poco de eso, porque no os voy a negar que 22 años en el deporte de alto rendimiento me ha dado una disciplina que ahora me ha hecho tener las cosas más claras, pero no es ningún precio ni ningún peaje ni ningún precio para lo que quiero hacer ahora. Eso lo tienes que tener clarísimo. Entonces, si tú en el pasado no has pagado ningún precio ni ningún peaje y te has dedicado a hacer lo mínimo para sobrevivir y pensando solo en ti, entonces ahora empiezas desde cero. Si en el pasado has pagado un peaje y un precio pero era para otra cosa, pues ahora también empiezas desde cero. Y ahora tienes estas dos opciones. La opción de 25 años a una frecuencia de intensidad y tiempo normales, resultado, no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir porque te vas a aburrir antes. No lo vas a conseguir. No tendrás resultados y no puedes aguantar. Es imposible. Ni el más comprometido del mundo aguanta 25 años sin tener resultados. No, abandona antes. O te comprometes durante 5 años a hacer lo que sea necesario, a meterle máxima frecuencia, intensidad y tiempo, siendo eso tu divina obsesión y dándole máxima prioridad. Y entonces, y solo entonces, puede, y solo puede, que lo consigas. por eso, en la saga de Devuélvete Millonario y en el primer libro os digo, objetivo, ganar tu primer millón en menos de 5 años haciendo lo que amas y ayudando a los demás. Todo lo que, todo, absolutamente todo, 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 lo que he escrito en esta saga, todo lo que he escrito en esta saga es todo el proceso que hice aplicando los principios de la voz de tu alma en el área de los negocios para ganar mi primer millón real en menos de 5 años haciendo lo que amo y ayudando a los demás. Si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, empieza a estudiar esto ya y convéncete de que aún estudiando esto te voy a dar los tips y te voy a facilitar el proceso. Pero si, si lo que facilita debilita. O sea, que si lo lees, lo estudias y no lo aplicas no valdrá para nada. Garantizado. Entonces, por favor, no leas, estudia, hazlo ahora, no te esperes, hazlo ahora, adquiere esta saga ya, estudiala ya y vamos ya, ahora a por tu primer millón de dólares o de euros en menos de 5 años haciendo lo que amas y ayudando a los demás. Espero haberte clarificado con toda esta información. Porque de verdad que ojalá me lo hubieran dicho a mí al principio. Frecuencia, intensidad y tiempo. Paga el peaje, paga el precio de donde estás a donde te gustaría estar. Igual de grande el precio es igual de grande a lo que quieres lograr. Deja de negociar contigo mismo y hazlo ya. Y ignora la opinión de las personas que no lo han logrado. Ignora la opinión de las personas que no lo han logrado porque te van a contaminar, te van a distorsionar la mente y te van a hacer que estés ambiguo en cuanto que hay que hacer. No escuches en cuanto a tener ese objetivo a nadie que no lo sea. Que no sea y tenga lo que tú quieres ser y tener. A nadie. Porque no puedes perder el tiempo negociando si es posible o no o cómo hay que hacerlo o no. Tienes que decidir qué es posible, ver a gente que lo está haciendo, aprender cómo se hace y hacerlo cuanto antes mejor porque necesitas, solo tienes 5 años y necesitas frecuencia, intensidad y tiempo. Todo el que no has hecho en los 25 años anteriores lo tienes que hacer ahora. No convenzas a la gente, convence a tu mente. Pasa de lo que te digan los demás y vete por tu objetivo y lo lograrás. Espero haberte ayudado. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Vamos a por tu primer millón si el área del dinero es importante para ti o si la has estado sufriendo en el pasado, lo cual hará que sea importante siempre y cuando seas consciente y no la evites como hacen la mayoría de personas porque el dolor seguirá estando ahí y perdurará en el tiempo y se hará permanente. Pero si actúas sobre ello es la área que más te va a bendecir porque ha sido tu mayor desafío y tu mayor desafío detrás del desafío está la bendición. Estudia los principios Estudia la saga de Vuelvete Millonario y haz que las cosas pasen. Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!